Muchas gracias Raquel, muchas gracias Diego y muchas gracias a todos los compañeros de la Junta Directiva y de la dirección y la coordinación de este festival por todo el trabajo y por lo bonito que es trabajar en equipo con todos ellos apoyándonos y supliéndonos en los momentos más difíciles y la verdad es que se siente una labor de compañía fabulosa El anecdotario, bueno, es una idea de Raquel cuando me llamó hace poco menos de un año me dijo, pues mira, quiero hacer un libro con anécdotas de los cortometrajistas me gustaría que lo coordinaras Raquel, tengo mucho que hacer, tengo una investigación muy ardua, tengo muchas cosas Sí, sí Raquel porque es una idea fabulosa, es una idea magnífica y para mí ha sido un gran placer poder trabajar en ella El anecdotario del cortometrajista nace para reforzar esta idea del corto estínez Bueno, el papel todavía, aunque estemos en la era digital, todavía el papel es importante y lo que se escribe y se deja editado y tiene un ISBN, tiene una pista para poderse seguir ahí está y ahí permanecerá, además de que no solo va a estar en papel, sino que también lo vamos a tener digitalmente No ha sido fácil sacarlo adelante, es un primer proyecto editorial de la plataforma Nuevos Realizadores Los comienzos siempre son más difíciles Además, les estábamos pidiendo a cortometrajistas, a cineastas que escribieran un relato que no es fácil, porque estamos acostumbrados a escribir guiones, diálogos, descripciones de espacios, descripciones de personajes Incluso dosieres, porque muchas veces los propios cineastas somos los que tenemos que vender nuestro proyecto y hay tan importante la zona industria donde aprendemos a hacerlo Pero no es tan fácil tomar una vivencia personal y trasladarla en forma de relato Bueno, ha habido mucha gente que se ha quedado por medio, que quería hacerlo y al final no ha podido En esta primera, yo espero que los que sí se han animado a enviar sus colaboraciones sirvan de ejemplo para muchos otros y nos puedan permitir continuar con este proyecto editorial Yo me siento como la guardiana de una estupenda sorpresa Porque, bueno, aparte de Raquel y de Uma Peirano, que ha hecho unas ilustraciones estupendas No solo en la portada, sino también hay ilustraciones para cada anécdota Bueno, pues los demás saben su anécdota, pero no saben ni siquiera quiénes son los demás autores Para mí ha sido un lujo poder leerlas desde el principio Estar en contacto con ellos, a veces sugiriéndoles algunas cosas que me parecía que podían mejorar el relato Y bueno, estoy deseando abrir esa sorpresa y que ya todos podáis conoceros entre vosotros Hoy tenemos aquí algunos de los autores del anecdotario Tenemos a Lázaro Contreras, que también forma parte de las delegaciones de la Junta Directiva Y además es el delegado de Cine Sordo Tenemos a José Luis Panero Tenemos a Álex, que está haciéndonos las fotos también Y bueno, os voy a leer por lo menos el nombre de todos ellos Y les mando desde aquí unas gracias inmensas Alex Igoa, Antonio Lázaro, Azucena de la Fuente, Daniel Cuenca, Daniel Bessler Eliseo de Pablos, Gabriel Velázquez, Irene García Martínez, Israel Medrano, Javier Palo Javier Polo, José Luis Panero, Lázaro Contreras, Mabel Lozano, María Salgado, María Rey, Matías López Mercedes del Olmo, Mercedes Sierra, Milagros Morón, Rosa García Andújar, Teresa Ruiz y Judith Casas Entonces, muchas gracias a todos ellos La verdad es que han sido muy valientes, muy generosos Por enviarnos sus experiencias Espero que os gusten mucho, que os diviertan Que os permitan aprender alguna cosa y que os emocionen Muchas gracias Gracias